El Totonacapan.com, diario digital y televisión por internet, innovando la manera de hacer noticia. Dale click. Quédate sentada donde estás, hasta el final de la canción, como si nada. Piensa que a tu lado hay un control, que puede mal interpretar, si es decir nada. Soy un invitado de ocasión, y lo pretendo figurar, en tu programa. Soy como lo fui siempre en tu vida, una noche de debut y despedida. ¡Gracias! 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 de mis sueños, pero se han equivocado, porque yo he de ser tu dueño, ¿qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré y olvidarte no puedo. Dicen que pa' conseguirte necesito una fortuna, que debo bajar del cielo, las estrellas y la luna, yo no bajaré la luna, ni las estrellas tampoco, y aunque no tenga fortuna, me querrás poquito a poco. Grupo Blanquita, venta de equipo médico, aparatos ortopédicos y uniformes en general, contamos con las mejores marcas a precios accesibles y una extensa variedad de productos, surtimos pedidos especiales, además, venta de todo tipo de uniformes, médicos, deportivos y especiales. Están los servicios, no respaldan, calidad ni garantía de nuestros productos, no distinguen. Estamos ubicados en calle Francisco I. Madero, número 139, letra A, teléfono y fax 235-323-104 en Misantla. Grupo Blanquita, un concepto único en la región. 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 Aire, en esta lenta tarde de verano, tu recuerdo es una foto gris, que las olas van difuminando. Es difícil dibujar tus rasgos, mediodía después de partir. Aire, si tus ojos eran hijos negros, si los dientes bajos de limón, no recuerdo el arco de tus cejas, ni siquiera puedo hablar apenas, otra cosa que no sea color. Que ofrece cobertura total en tus eventos, políticos, sociales. Culturales Y deportivos Oficinas, Playa Escondida, esquina Playa Encantada, Colonia Puerto Palchan Teléfono 235-323-44-85 Sigue nuestra señal en internet ingresando a www.eltozonacapa.com Periodismo con identidad Al Consimismo con identidad Al Consimismo con identidad Ay, mi bien, que no haría yo por ti por tenerte un segundo, alejados del mundo y cerquita de mí. Ay, muy bien, como el río Macalena, que se funde en la arena del mar, quiero fundirme yo en ti, hay amores que se vuelven resistentes a los años. La gente me señala, me apunta con el dedo, susurran de espalda, y a mí me importa un bledo. ¿Qué más me da? Si soy distinta de ellos, no soy de nadie, no tengo dueño. Yo sé que me critican, me consta que me odian, envidia les corroe, mi vida les acopía. ¿Por qué será? Yo no tengo la culpa, si mis circunstancias les insultan. Mi destino es el que yo, destino es el que yo. Yo quiero decir, si puedo pedir, que apartes de mí, este Jali, ya no te deseo, su amar por él, ya no te deseo, su amar por él. Tanto tema, y yo he cambiado, y no sé, por qué pesado, yo tenía fe. No sé, cuando comencé, ahora estoy triste y cansado, mi camino de tres años. Grupo Laquita, fabricante de uniformes en general. Confeccionamos tu uniforme con la más alta calidad y a un superprecio. Seis años de experiencia nos avalan. Fabricamos todo tipo de uniformes, como uniformes escolares, de educación física, de gala y diario. Uniformes médicos, como batas, filipinas, suéteres y más. Uniformes deportivos para diferentes disciplinas, como fútbol, básquetbol, béisbol y más. También fabricamos todo tipo de propaganda electoral, como playeras, gorras, mandiles y todo lo que te puedas imaginar. Visítanos en Playa Escondida, esquina Playa Encantada, Colonia Puerto Palchán. O llámanos al teléfono 235-323-4485. Con Polarita, fabricante de uniformes en general. Servicio Calidad y Eficiencia, nuestro lema. ¡El! ¡El! Un juego del ojo, un poco de lío, ha sido vivir junto a ti. Y casi reviento, hasta verlo todo, te juro me quise morir. Levanta la cara, no fijas la sombra, que dices, yo misma te vi. Y no son fantasmas, te han visto con otras, no entiendo que quieres de mí. Canalla, no quiero ni verte, canalla, basta el amor a dos cara. Canalla, no quiero ni verte, canalla, basta el amor a dos cara. De un amor tan bonito, aunque no me quisiste, pero yo sí te quise y hoy me tengo que ir. Muy feliz, muy feliz, muy contigo, me conforme con nada. La que se va y abandona la competencia es Rebeca. Dayana. Dayana. Dayana es la chica que esta noche se despide de cuna de talentos en acción. Es que es difícil, sabemos, Erick, que es difícil, es un momento difícil, triste, ya que ellos son una familia y sobre todo el sueño de estar aquí no debe abandonar, no deben abandonarlo, perdón, el sueño de seguir con su carrera musical. Dayana. ¿Se nota la tristeza? Claro. El Totonacapan.com Radio digital y televisión por internet. Que ofrece cobertura total en tus eventos. Políticos. Sociales Culturales Y deportivos Oficinas, Playa Escondida, esquina Playa Encantada, Colonia Puerto Palchan Teléfono 235-323-44-85 Sigue nuestra señal en internet ingresando a www.ortodonacapa.com Periodismo con identidad